El día de hoy, un punto de las cinco de la tarde, el Comité Municipal del Instituto Electoral de Coahuila habrá de realizar una sesión ordinaria en la cual, entre otros puntos, se habrá de responder a las solicitudes de un par de ciudadanos que hicieron para convertirse en candidatos independientes en la elección del próximo 7 de junio. Aunque el veredicto se dará a conocer de forma oficial hasta ese momento, se dice que el YEC aceptará que ambos ciudadanos continúen adelante con su intención, pues cumplieron con todos los requisitos. En caso de que esto se confirme, tanto Luis Enrique Muñoz Villarreal como Macías Menera pasarán a la etapa de recolección de firmas, donde deberán de conseguir el apoyo de poco más de 2.000 ciudadanos negropetenses que avalen su candidatura. Si logran dicho requisito, entonces podrían ya convertirse en candidatos de manera oficial, hacer campaña y participar en la próxima elección por un curul en el Congreso local. ¡Gracias!